Música Música Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Música Viviste a mí, tomaste mi copa Me sonreí, yo nací Nada, no es tu demencia, no sabía qué hacer Me traté de besar, me pegaste un sopa Y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Música Egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Música 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 Música